Hola, vamos a aprender acerca de las cotas el día de hoy. Las cotas temporales, como las que podemos llamar como permanentes, que van a quedar dentro del dibujo y que van a quedar definidas conforme nosotros queramos. Las temporales ya las han de haber visto porque aparecen cada que ustedes seleccionan algún elemento. En este caso, si yo selecciono una de las ventanas, me da cierta referencia. O sea, estas que aparecen en azul son esas cotas temporales que me dan cierta referencia con los demás elementos. Igual, si selecciono yo este muro, me va a aparecer una referencia de este lado. Y no sé si recuerdan o si han notado que esas se pueden sobrescribir y entonces se cambiaría. No sobrescribir, sino que las puedes dar cierto dato y entonces cambiarían la distancia a la que están con las referencias. Aquí dibujé unos muros al azar y lo que les quiero mostrar es pues cómo podemos modificar la ubicación de los elementos tomando en cuenta o utilizando estas cotas temporales. Ahora, una de las cosas a considerar es que en sí no puedes controlar dónde te va a aparecer la cota, a partir de qué punto. En este caso es Revit el que lo controla y generalmente son apaños. No sé si se dan cuenta en la parte de aquí. Me está dando una referencia con el paño del otro muro, de este muro que yo seleccioné. Y pues lo mismo con este paño de aquí y el de acá. Entonces no hay manera en que yo pueda controlarlo. Por ejemplo, si yo quisiera que aquí fuera un metro, le doy clic y entonces le pondría un metro. Lo que hace es mover el elemento y no cambia la dimensión del objeto que yo tengo. Actualmente para eso tendría que cambiarlo en el objeto. Igual, aquí como no lo controlo, le puse uno cuarenta y pues ya me tomó aquí, me redujo, ¿no? Porque lo toma del centro. Cinco hacia un lado, cinco hacia el otro. Entonces es por eso que lo reduce. Pero si yo quería que fuera un metro, entonces tendría que estarlo cambiando de esta forma, ¿sale? Es la manera en la que funcionan esas cotas temporales y, bueno, aparecen conforme a los elementos que yo estoy seleccionando, ¿sale? En este caso de aquí tengo esta inclinada. Si quisiera, no, pues es que este es 5.8, le doy 5.8 y lo modifica. En este caso sí lo modificó a partir de este muro hacia la derecha porque está ligado, ¿ok? No a partir del centro. Entonces todo esto no lo controlo yo, lo controla Revit. Pero sí son muy útiles para, pues, hacer un dibujo más rápido. Bueno, esas son lo que son las cotas temporales. Ahora vamos a ver las cotas que vamos a utilizar, pues, para marcar las dimensiones en un proyecto. Vamos a encontrarlas en la parte donde dice Annotate. Ahí en esta parte izquierda vamos a tener las dimensiones. Todas estas son las cotas, ¿sale? Entonces, pues, la más común va a ser la alineada. Si se dan cuenta, son muy similares a las que tengo en AutoCAD. Entonces, pues, algo bueno de que sepas manejar AutoCAD y aprendas Revit es que los comandos son muy parecidos porque, pues, recuerden que el software es igual de Autodesk. Entonces, vamos a utilizar alineado. Voy a darle clic en alineado para mostrarles, bueno, si en este caso yo quisiera acotar los ejes, lo único que haces es darle clic al primer eje. Te vas al siguiente, te vas al siguiente, no tengo que, al momento en el que se pone en azul, no es como en AutoCAD que siento que jala el Osnap, no, pero al momento de que esté en azul, está tomando esa referencia. Entonces, lo único que haces es elegir todos los ejes y muy rápido. Se dan cuenta, ahora elijo, pues, donde quiero ubicarlas. Muy bien, lo voy a poner aquí y listo. Sale el último clic lo di fuera de, sin tomar ninguna referencia para que, pues, ya Revit comprende que es la distancia a la que quiero colocar mis cotas. Y entonces, sí, ya termino con ese acotado. En este caso, sigue mi comando de cotas presente. Ya si hubiera terminado, pues, le pongo Escape, Escape otra vez, para ya olvidarme de ese comando. Y entonces, eso sería como la manera más rápida, pero, pues, hay varias modificaciones que puedo hacer. Ahora, estas cotas están tomadas como una cota continua, entonces, están relacionadas una con otra. Si yo muevo una de ellas, se van a mover todas las demás, ¿ok? Si borro, se van a borrar todas, completas. Si yo quisiera deshacerme de una de ellas o de varias, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a colocarme sobre la línea de la cota y voy a dar clic izquierdo y tab al mismo tiempo. Ahí la estoy seleccionando, solamente una de ellas, y ahora le doy Delete. Y así es como se borra y ya nada más me quedaría de este lado izquierdo una cota continua y el otro lado derecho quedaría la otra cota continua. ¿Ok? Entonces, ya ahí regreso a cómo estaba. Esto sería, pues, la manera como de partir esa cota continua. Ahora, otra cosa que podemos hacer con estas es cambiar algunas propiedades de las mismas. Por ejemplo, bueno, aquí si se dan cuenta del lado izquierdo, ya tenía yo acotada de la misma forma continua los ejes del A al D. Vamos a seleccionar esta cota, vamos a editar el tipo, y si editamos el tipo, bueno, podemos cambiar varias cosas de esa cota, ¿sale? Entre ellas, una de las cosas que podemos cambiar va a ser la forma en la que se dibujan. Lo voy a duplicar, pues, siempre para poder regresar a la original. Y le voy a poner Baseline, ¿ok? Ahorita van a ver por qué Baseline. Lo ideal es que cada que utilices elementos que quieras que estén separados, como si fueran diferentes layers, pues, los dupliques y les pongas otro nombre. En este caso, supongamos que esas cotas podría yo apagarlas o que fueran como algún tipo de referencia. Entonces, no van con las otras que tengo acá y también se van a dibujar distintas. Vamos a cambiar aquí, en lugar de Continuo, la forma en la que se dibujan, le voy a poner Baseline. Y es lo único que voy a cambiar. Ok, entonces, selecciono la cota. Aquí, en Propiedades, me aparece la que está por default. Yo voy a utilizar Baseline, porque es la que cambié. Y sí, elijo. Entonces, mis ejes, ahora en lugar de que me la tome Continua, si se dan cuenta, que lo que hace es generarme una cota, que la voy a poner un poquito más hacia acá, a partir de la base, ¿sale? Aquí 5, aquí 10 y aquí 15. Entonces, estas cotas se quedan como anotación, pero no me permiten, si yo lo tengo de esta forma, no me permiten generar modificaciones sobre los elementos que se están acotando, como lo hice anteriormente con las cotas temporales en los otros muros. Si yo quisiera que me sirvieran para eso, entonces tendría que tomar los elementos, en este caso, por ejemplo, este eje, y entonces si la cota temporal se vuelve azul, bueno, perdón, la cota que yo dibujé se vuelve azul, se convierte como una cota temporal, además esta que aparece acá, al momento de hacerse azul, si en cuanto es más pequeño el texto, eso quiere decir que puedo yo modificarlo. Y al momento de modificarlo, pues se movería a lo que es el eje. ¿Sale? Esa sería una manera en la que podrían ustedes, puedes hacer dinámica esa cota que les ayudará para generar cambios en su dibujo. Ahora, otra cosa que podemos hacer, otra forma de acotar, aquí voy a borrar estas, para ahora hacer otro ejercicio también de cotas. Si yo doy clic en Align, me va a aparecer aquí un menú. En este menú me está diciendo que yo estoy tomando el centro de la pared, de los muros. ¿Ok? O también puedo tomar lo que serían las caras. Voy a ponerle en caras. Entonces, aquí sí selecciona solamente las caras, ¿no? Suponiendo que yo quisiera tomar este archivo como referencia, o en sí este plano como referencia, no sé, para albañilería, algo así, interiores, de esta forma las genero. Igual, lo que yo les sugiero es que si son interiores, después le cambien el nombre, ¿vale? En lugar de que las dejen con las demás, con la que dice Baseline, puedo cambiarle el nombre, no sé, ponerle cotas interiores, ¿vale? Entonces, eso sería como cambiar la alineación de esa cota, la forma en la que estoy acotando. Nuevamente, voy a poner Align para mostrarles algo más que puedo hacer. Voy a ponerle el centro de la pared, y aquí, pues, estamos tomando como referencias elementos individuales. Voy a darle clic y voy a tomar como referencia el muro completo. Ahora, en opciones, puedo tomar, aquí ya tenía seleccionadas las paredes que se intersectan, o las openings serían, sí, pues, las ventanas, ¿no? Las ventanas que ya tengo, eso sería algo que podría hacer. Vamos a poner, o podría poner los dos. Voy a poner los muros nada más, le voy a poner OK. Y entonces, si me dice, bueno, ¿cuál es el muro que quieres acotar este de aquí? Y Revit de forma automática, bueno, aquí nada más déjenme cambiar. Voy a utilizar, en lugar de utilizar Baseline, voy a utilizar la original para que me acote de forma continua. Entonces, otra vez, la pared, le doy clic, y inmediatamente me da la cota con las paredes que están cruzando este muro. Bueno, en este caso aquí, tengo 15. Si se dan cuenta, me lo tomo completo porque, bueno, porque este muro no llega, no intersecta hasta acá. Aquí tengo unas columnas que no he dibujado. Y en este caso, como si llega, pues ahí sí toma esa cota. Ahora, si yo quisiera agregar ciertos, pues, referencias, por así decirlo, lo que hago es seleccionar mi cota. Y al momento de seleccionarla, me aparece aquí esta barra de modificación. Y le voy a poner editar, o ya sea quitar o agregar, líneas testigo. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles? Pues ya aquí podría agregar esta, esta. Ok. No sé si le está tomando. Esto de acá, esto de acá. Y listo. Entonces, ahora ya que termine, no le voy a poner escape. Solamente doy click en alguna parte de mi dibujo que no sea ningún elemento que pueda tomar como referencia. ¿Vale? Y listo. Me modifico ya conforme a lo que yo quiero. Y también, muy, muy rápido, ya no tengo que estar eligiendo yo los ejes. Muy, muy rápido, genero las cotas. ¿Ok? Muy bien. Algo más que puedo yo hacer con esta cota es cambiar las propiedades, ¿no? Ya vimos que podemos cambiarla aquí como baseline en lugar de continua. Y luego en este caso de acá, se cambiaron también a este tipo que le puse aquí baseline. Pero, si yo quería que fueran continua, lo único que hago es seleccionarlo y seleccionar la que está de forma continua. y listo. ¿Sale? Ya queda como yo la quería. Muy, muy rápido. Si selecciono una de las cotas, la que yo quisiera cambiar, y le pongo editar tipo. Bueno, en este caso es la cota original. Como siempre les recomiendo generar duplicados y dejar las originales, las que vienen por default tal cual, para que después no vaya a tener yo confusiones. ¿Sale? Entonces sería como mi base. Ahora, en este caso, si yo quisiera, voy a ponerle duplicar. No sé, le voy a poner texto horizontal. Igual, continuo. Esto tiene que ver con las líneas. Entonces, si ustedes quieren que sea, no sé, más grande, más chica, aquí es donde la cambian. Si el ancho, también pueden cambiarlo en esta parte de aquí. Los símbolos. Ok, del centro y demás. Todo eso pueden hacerlo en esta parte. Sería la forma en la que ustedes le podrían dar formato a la cota, conforme ustedes quieran. El texto también podría ser, pues, itálico, bold, ok, underline. El tamaño del texto, que este, bueno, es el que Revit me sugiere, según las escalas, pero igual aquí. Ustedes podrían hacerlo más pequeño, más grande, conforme vaya su proyecto. Ahorita me dice que las va a colocar arriba y a la izquierda. Ok. Si se dan cuenta, up y left. Está poniendo el lado izquierdo. Si quiero que todas sean horizontales, le doy click y le pongo horizontal. Bien. Bien. Las unidades. Metro. Bien. Voy a poner ok. Y aquí me hizo estos cambios. ¿Sale? Lo puso el texto horizontal. En negritas. Itálica. Y subrayado. Entonces también si dije, ah, no, es que mejor quiero que sea el original. Lo único que haces es cambiarlo, pues ya tienes esa otra opción. ¿Sale? Entonces es la manera en la que generamos los textos. Voy a regresar esta, la nueva, para mostrarles ahora también. Ya hemos visto varias formas de seleccionar objetos, ¿no? No sé si recuerdan que, bueno, podíamos decir, ay, pues si quiero las cotas, pues voy a seleccionar todo. Y en el filtro me deshago de todo menos dimensions. ¿Ok? Ahí sería. Si yo quisiera que me seleccionara todas las cotas. Si es que quieres hacer algún cambio, si es que quieres apagarlas, borrarlas, algo así. Muy bien. Otra forma sería, seleccionas uno de los elementos, esto funciona para todo. Funcionas, seleccionas uno de los elementos, doy botón derecho, y aquí me parece, seleccionar, todos. los que están visibles, lo voy a poner en esta vista. Lo selecciono. Si se dan cuenta, nada más me selecciona las de arriba. No me está seleccionando ni las del lado derecho, ni estas de acá, porque son diferentes tipos de cotas. Estas del lado izquierdo son las que generé con el nombre de texto horizontal, y esta es la que dice baseline. Entonces es por eso que no las está seleccionando. Entonces esto sería, si quieres ya como algún tipo de selección más específica, por ejemplo aquí, si quisiera seleccionar ese muro, botón derecho, seleccionar todas, visibles en vista, y te va a seleccionar todos los muros que sean iguales. En este caso, estos muros son de 15 centímetros, también estos de acá, y es por eso que no los está tomando en cuenta. Entonces sería otra forma de hacerlo, en lugar de utilizar el filtro. Entonces esta es la manera de colocar cotas en un plano, en una planta, específicamente. y es por eso que no los está tomando en cuenta.